El defensa Miguel Ayun explicó que su regreso a México con Monterrey, luego de militar con el Watford de Inglaterra, el Porto de Portugal, además de Sevilla y Villarreal en España, era un tema que tenía en mente desde hace tiempo. Bueno, una decisión que hace ya algunos meses estaba analizando, hablé con mi familia, yo analizaba que era un muy buen momento para volver, tenía la ilusión de volver a México en una capacidad óptima para competir, para seguir haciendo lo que más me gusta en un buen nivel y no venir al final de mi carrera. Entonces, considerando todos esos factores, más el factor familiar, todas las cosas que se podían dar, fue que decidimos comenzar a analizar las propuestas que podíamos recibir de México y bueno, estoy más que feliz de estar aquí de vuelta. Este sábado, previo a la visita de Rayados a Ciudad Universitaria para medirse con Pumas, la Ayun por primera vez entrenó con el equipo regimontano en la Noria, Campamento de Cruz Azul.